¡Hola a todos! Espero que estén súper bien y les cuento que hoy vamos a revisar la página del Registro Social de Hogares. Pero antes tenemos que entender qué es el Registro Social de Hogares. Y este es un sistema de información que en el fondo describe o categoriza también a los hogares de nuestro país. Y esto se alimenta a través de información que es entregada por uno como individuo y por la información que posee el Estado. Ahora, ¿por qué vamos a revisar el Registro Social de Hogares? Porque es súper importante que entendamos y que aprendamos cómo podemos hacer modificaciones en este. Ya que hoy en día, con la situación actual de pandemia, no podemos ir a la municipalidad que la trabajadora o el trabajador social nos realice estos cambios. Somos nosotros quienes debemos hacerlo para así poder acceder a los subsidios o beneficios del Estado. Entonces, ahora vamos a entrar a nuestro Registro Personal y para eso vamos a presionar donde dice Ir a mi Registro. Acá nos van a aparecer dos formas de ingresar. Una es con clave única y la otra es con los datos de nuestro carnet de identidad. En esta última opción, si yo la presiono, me va a pedir el root, la fecha de nacimiento y el número de serie. ¿Y cuál es el número de serie? Es el que en el carnet antiguo aparece como número de serie en la parte del reverso y en el carnet nuevo aparece adelante como número de documento. Ya puse el root y la clave y ahora se abrió en la plataforma principal, que esta es la página. La vamos a revisar punto por punto, pero esta es la página. Entonces, acá, ¿qué puedo ver al principio? Puedo ver mi calificación socioeconómica, los datos de contacto y también puedo descargar mi cartola presionando ahí y después le coloco descargar cartola. La cartola es como un tipo de certificado que reúne toda la información que yo usé en el Registro Social de Hogares. Voy a volver atrás, ahí en la flechita, y ¿qué otra cosa puedo revisar? Acá abajo va a aparecer la dirección y los datos de mi vivienda. Y esto yo lo puedo modificar. ¿Cómo lo modifico? Apretando ahí donde está en azul y acá puedo modificar dos cosas. Una es mi domicilio porque quizás la dirección cambió. O sea, ahora tengo otra numeración y esto se vería así. Me preguntaría por región, comuna, zona, etcétera. Todos estos datos que aparecen acá. Después yo lo doy en continuar, pero yo no lo voy a hacer. Y si yo quisiese cambiar las características de la vivienda, porque a lo mejor ahora tengo agua potable, ahora el techo es de teja, no sé, distintas cosas, yo tendría que pinchar ahí abajo y me va a preguntar todas esas cosas nuevamente. La vivienda, el agua, las habitaciones, baños, muros, etcétera. Voy a volver atrás. Esta de nuevo es la página principal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Aquí me aparecen cuántos integrantes forman mi hogar. Acá yo los puedo visualizar o editar. ¿Ya? ¿Y para qué yo los quisiese editar? Porque quizás a lo mejor a alguna condición de ellos cambió. Entonces acá yo, por ejemplo, voy a visualizar mis datos. Y acá puedo ver mi educación, mi ocupación o ingresos, mis condiciones de salud, los datos que se han obtenido por la fuente del estado, etcétera. Pongo cerrar y vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tratar de modificar. Y para modificar tengo que apretar donde está el lápiz. Yo presiono ahí y ahora aquí puedo modificar los mismos campos que había anteriormente. Puedo modificar la educación, la salud y la ocupación y los ingresos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiese, que es la más comentada, modificar la ocupación o ingresos, le doy ahí y luego avanzo. Voy a cerrar la ayuda. Acá está la información que ellos tienen de mí. La que se había dado anteriormente en el registro de sociales de hogares. Y acá abajo está lo que yo quiero editar. Y me va a preguntar todas estas cosas que no las voy a explicar en detalle para no hacerlo tan largo. Pero es el tipo de trabajo que tengo. Voy a tener que ingresar los ingresos de los últimos 12 meses. ¿Ya? Y si tengo algún otro tipo de ingreso, alguna pensión, no sé, pensión de alimento, algo así, alguna jubilación, etcétera. Vuelvo nuevamente atrás. Y si llego al final de la página, lo último que puedo hacer es agregar o quitar personas de mi hogar. Yo pincho ahí. Y puedo incorporar nuevas personas. Para esto me va a pedir como información base el root y el nombre. Si yo aprieto ahí en agregar integrante, el nombre completo y el root. Y después voy a tener que ingresar también los datos de salud, educación y ocupación y ingresos. Que son los mismos que tienen los otros integrantes. Vuelvo atrás. Puedo cambiar al jefe de hogar. Actualmente aquí soy yo. Lo cambio por la otra persona y le doy en continuar. Además también puedo desvincular a alguien del grupo familiar, del hogar. Apretando en el monito, que es como para eliminar, en ese. Y después yo le doy en continuar. Y eso es todo. Se pueden hacer muchas cosas. Algo súper importante es que todas las cosas que yo haga las voy a tener que respaldar con documentos oficiales. Algún certificado. Si quiero cambiar el domicilio con la cuenta de la luz, por ejemplo. Si quiero cambiar mi condición de educación con un certificado emitido por el establecimiento educacional, etc. Esa ha sido la revisión completa de la página del registro social de hogares. Recuerden que mantenerlo actualizado es súper importante para poder optar a más beneficios del Estado. Y lo otro importante es que todo lo podemos hacer desde el teléfono. No es necesario tener un computador. Así que que estén súper bien. Muchas gracias. Y ojalá que haya sido de mucha utilidad.